Cada día me sentía de maravilla, cuando estoy cerca de ti, me siento loco y feliz Cada noche, todas las noches, te quisiera cerca de mi, para poder bailar, para poder Escuchar este movimiento, escucha los tambores, tambores, tambores Vuelve mi amor, vuelve si amor, acércate a mi, para poder bailarlo Vuelve mi amor, vuelve si amor, acércate a mi, para poder gozarlo Orgo, oh, 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 oh Para poder, para que vuelva Esa vida me lleva a bailar, necesito tanto hasta el final, es un día que recuerdo vital Vamos juntos porque es capitán Todos nos gustas cuando rumbea el tambor Si me da yo quiero más Todos nos gustas cuando rumbea el tambor Escucha los tambores, tambores, tambores Vuelve mi amor, vuelve si amor Acércate a mi para poder bailarlo Vuelve mi amor, vuelve si amor Acércate a mi para poder gozarlo Oh, 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 oh Para poder, para que vuelves Esa vida me lleva bailada Necesito tanto hasta el final Es un día, te recuerdo a mi tal Vamos juntos, porque es capitán Todos nos gustas cuando rumbea el tambor Todos nos gustas cuando rumbea el tambor Escucha los tambores, tambores, tambores Vuelve mi amor, vuelve si amor Acércate a mi para poder bailarlo Vuelve mi amor, vuelve si amor Acércate a mi para poder gozarlo Va a poder, va a que puede Va a poder, va a que puede